Las plantitas de tu huerta De las plantitas de tu huerta, tu congona y tu culantro me gustan más Por eso estoy preocupado, no puedo ni dormir Pensando en tu culantro, que mucho me gusta a mí Mientras todos están durmiendo, que nadie me sienta, me voy a regar Mientras todos están durmiendo, que nadie me sienta, me voy a regar Cuando despiertas recién te das cuenta, tu congona y tu culantro ya mojadito está Música Si una emigrante, eso es lo que me gusta a ti, ¿verdad? Y que desea eso, Dianato Uribe Música Porque regando a tus plantitas, tu culantro rapidito va a crecer Porque regando a tu congona, tu culantro rapidito va a crecer Música Ya sabes cariño mío, que yo siempre cultivaré Música Regaré a tu culantro, tan rico por su olor Música Ya sabes cariño mío, tu congona y tu culantro Siempre lo regaré Para que crezca un culantrazo y para probarlo A ver que tal está Ya sabes cariño mío, tu congona y tu culantro Siempre lo regaré Siempre lo regaré Para que crezca un culantrazo y para probarlo A ver que tal está Música Ahí está Música Jorge Luis Bastán Música La cervecita que me ofreciste, ¿dónde está? Música José Chael Elmer Para que cigüeña Party Mi hospital de cigüeña Música Y como bailamos Señora Rosita José la costa Me refería a la solución Música La que nos da solución Seguimos bailando, seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bailando, seguimos zapatiendo señores Arma, arma, no arma O, bueno, esta como noche Ahí, ahí Calatita Calatita, maestro, si lo veis desde acá, calatita Calatita, verdad Calatita Esa que digamos que se fai, porque como se fai, ya nos pared ya Ayá No, ya nos difícil ya, pues Caramba, salió calat Música 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 Música